Se acarrelló contra el círculo central, ya estamos en el descuento. El balón va para la ubicación de Neves, resta bien trasante. Él quise decir, este es Trindade. Trindade peleaba la ubicación contra Sante, la logró quitar. Boyando la encontró Marichal, largo disparo para Vergesio. Resta con gran cabezazo y ojos abiertos Formiliano. Tira el álbum a favor de Nacional, punta derecha. Está para sacar Matías Laborda. Estamos, repito, en descuento. 0 a 0, Nacional ante Peñarol acá. Faltan segundos para el término de esta primera parte en el estadio Gran Parque Central. El álbum lo va tomando Matías Laborda. Con altura, poca distancia de Tetilla, la bajó Vergesio, dio para Neves. Levantó para Candio, estaba en el área, pero limpió la jugada bien Giovanni González. Se va escapando Giovanni por el carril derecho. Ahora se tira hacia el medio, colocó para Trindade. Trindade soltó para Canovio. Última de la primera parte, acelera Canovio, se va en diagonal, peligro. Sigue Canovio, peligro. Dio para el Canario con Canovio, bien está el Canovio. Gol de Peñarol, Canovio. Gran, pero gran corrida del piloto. Carbonero en forma diagonal se escapaba entre Marichal y Almeida. Hizo una pared de evolución perfecta. Y a quemarropa, pelota, queda en el poste, baja, infla las mallas. En los descuentos, Peñarol consigue la apertura del score. Canovio, tiempo atrás, le echaban en cara, querraba goles. Después, ahora, con gol clásico internacional, abre la cuenta Canovio, autor del tanto. Peñarol, uno, nacional, cero. Canovio con el tanto. Una exquisita definición de Canovio, tras una devolución sensacional que lo dejaron de frente. Y todo nace en un gran quite de Giovanni González, que sale en velocidad. Todo el circuito derecho de Peñarol a la perfección. Y ¿saben qué? Lo merecía Peñarol y lo consiguió Peñarol. Justicia con el trámite del partido. Allí Canovio, que ganó en velocidad, hizo la pared y define al ángulo arriba, donde no llegó Roget. Gana Peñarol, uno a cero. Informa. Hecho efectivo el tiro de meta que toma Roget para Nacional. Lergo. Va en dirección de Bergesio. Perdió. La está restando bien Jesús Trindade. Arroja contra el círculo central. Pelea Nahuel Pan. La va a ganar otra vez Peñarol. El toque fue para Trindade. Lo dejan solo a Valentín Rodríguez en carla marca. Tanto de Carvalho como de Armando Méndez. Escapó de Méndez. Escapó de Carvalho. ¡La jugada está! ¡Gol! ¡De Peñarol, Valentín Rodríguez! ¡Un golazo! ¡El chiquilín definió entre las piernas del arquero Roget los descuentos como la primera parte que lo hizo Canovio! Ahora lo hace Valentín Rodríguez que se fue de la punta al medio. Escapó a la marca de cuatro hombres y en el mano a mano con Roget. Defina siendo túnel. Gana Peñarol ahora dos a cero. Cambio que cambió el score. Valentín Rodríguez. Vernáculo de Peñarol. Autor del tanto. Peñarol gana. En el gran parque central por dos a cero. El primero Canovio. El segundo Valentín Rodríguez. El gol de su vida. Para el chico. Anótelo y guárdelo. Va a ser el gol de toda su carrera. Lo hizo todo. Lo pusieron para eso. Y lo tenían de lateral izquierdo. Un punterazo. Rompió la línea. Eludió. Y cuando llegó frente a Roget lo miró y le dijo. Ahí va. Entre las piernas. Lo esperó. Una definición sensacional. Batacazo en el parque central. Los caras sucias de Peñarol. Aparecieron para definir. Hizo todo bien. Y exquisita la definición. Para marcar un dos a cero de visita. Para esperarlos en el campeón del siglo. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Justificado triunfo de Peñarol. Que fue superior. A lo largo de todo el partido. Frente Nacional. Los goles de Canovio. En los descuentos. La primera parte. Y de Valentín Rodríguez. En los descuentos. El segundo tiempo. Marcan una justicia en el score. Peñarol dos. Nacional cero. El jueves que viene la revancha. Y faltan dos minutos para el término del match. Que tranquilo está el golero. Porque compra el Mercado Libre. Y conoce la reputación de todos los vendedores. Mercado Libre. Codo a codo. Hasta que llegue lo mejor. Que va a tomar Nacional. Y encima de visitante. El triunfo de Peñarol. Con goles que son importantes por la definición. Sacaba el tricolor. Un centro para Vergesio. Resta potentemente Giovanni González. Pelota larga en el medio campo. Recoge en zona izquierda. Salqueque Almeida. Presionaban a Huelpán. De Almeida al fondo. Fue para Roger. Lergo el envío de Sergio Roger. Se eleva a Vergesio. Peina allí para la ubicación de Ocampo. No sale el pase. Bajo partido Vergesio. Bajo partido de Ocampo. Bajo partido de Neves. Bajo partido de Piri. Bajo partido trazante. Allí toma la pelota Piri. Fue pelota en dirección de Cantera. Cantera arrojó sobre la punta derecha para Armando Méndez. Último minuto de juego. Armando Méndez. Control atrás. Dejó para Corujo. Corujo levantó un centro. Fue para Vergesio. Peinocha. Correo Ocampo. Encara la marca allí de Maxi. Pereira sigue Ocampo. Entra el área. Maxi los perú. Retira la pelota con gran carpeta y categoría. Sirviendo el útil para Trindade. Entregó finalmente para Giovanni González. La rescató el que Calmeida. Tocan para Cantera. Centro. Cabezazo. Gol. Vergesio. Vergesio aparece en el área ajena. Para definir y anotar el tanto del descuento. Vergesio autor. Achica la diferencia nacional. Vergesio de cabeza. Vence el arco de Kevin Dawson. Tras gran centro. Yo que vino. Desde la punta izquierda conectó el cabezazo Vergesio. Y allí está el descuento de Nacional. Pero gana Peñarol por dos tantos contra uno. Una vez se escapó Vergesio. Una vez anticipó Vergesio a su adversario. Gol. Gol muy importante. Porque Nacional va de otra manera. Un descuento clave para la diferencia de goles. Apareció el goleador y el capitán. Qué importante este gol para jugar el partido revancha. Que es manes, que es man. Incluso.